hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal como han estado por ese lado de josecito, naomi, keisy, hola muñeca y bueno vamos aquí en caminito para la playita así que bueno los invitamos que se vengan con nosotros a disfrutar de un día de verano rico y delicioso porque bueno ya tratando de disfrutar ya los últimos días de verano aquí en canadá así que bueno ahí les mostramos cómo nos va en nuestro día de hoy así que vengan, vengan. Hemos pasado a comprar para comer el cafecito no puede faltar para maría jose y bueno aquí llevamos a sándwiches de pollo yo me agarre una un bagel ahorita estamos agarrando unas hamburguesas para llevar porque para el caminito donde vamos cuesta encontrar restaurantes donde comprar comida así que ya vamos preparados para que no nos pegue el hambre y allá no encontremos nada así que bueno ahí vamos preparaditos con la comida primordialmente y esas niñas en el juego en la tableta tomar mi cafecito porque ahorita por aquí son las 2 y 46 y vamos a llegar al lugar a las 2 y 38 nos esperan una hora y 51 de camino y bueno yo hoy estoy haciendo ayuno intermitente porque bueno he estado comiendo demasiado y esa balanza ha subido así que bueno tratando de cuidarme un poco pero ya entonces ya es hora de tomarme mi cafecito ya es hora de tomarme mi cafecito Dice Jacaccio, métela y sácala Métela y sácala La pierna Estamos viendo todo este montón de siembra Que hay por este lado Por este caminito que vamos Como las personas de este lado de aquí Tienen bien lindo Todos los maizales Bueno, aquí hay las cosechas De todo Bueno, aquí vamos pasando por uno Donde tiene la vaquita Ahí está Muy lindo Muy lindo Esta área por donde nosotros vamos Solo se puede ir a 90 kilómetros por hora A 80 kilómetros por hora Y ahorita acabamos de ver un policía escondido Pero en unas ramas que ni se miraba Lo bueno de que José siempre Siempre baja la velocidad que es Porque vemos que muchas veces Las personas que vienen atrás de nosotros Se nos pasa Porque ellos quieren ir acelerados O quieren ir a... Bueno, no sé Entonces, bueno Ya vieron, ya vieron Qué bueno Que siempre José respeta ¿Verdad, mi amor? Si no, ni Dios lo quiera ¿Quién quiere un tremendo ticket de esos? ¿Verdad? No, 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 no ¿De cuántos? ¿De 300 dólares para arriba? ¿De 300? No, no, no Ni Dios lo quiera Llegamos al lugarcito A donde veníamos A la playita Y estamos viendo que está Lleno Lleno Bastante Y ahora Y ahora Y bueno Vamos a buscar un lugarcito Porque el que pensábamos A la entrada Donde pensábamos ahí Ir Ahí demasiado Está muy lleno Hay una tremenda cola Para entrar ahí Entonces Pero este lugar es como O sea Hay un montón de entradas Para esta playa ¿Verdad? Sí Vamos a la orilla Vamos a la orilla del lago Exacto Entonces ahí Uno puede encontrar Un lugarcito Donde meterse Y eso es lo que vamos a hacer Se nos parece Esta playa A una que está cerca De ahí donde nosotros vivimos Que está una hora Que se llama Wasaga Beach Se me parece igualito A esta Esta de aquí Solamente que esta La diferencia es que está A dos horas y media No No sé ¿Verdad? Dos Dos horas y media ¿A qué lado está? Yo Yo para direcciones Yo Al lado oeste De Toronto Yo para direcciones Sí que no soy nada buena No salí bendecida En ese aspecto Y bueno Ahí les mostramos Cuando encontremos Un lugarcito A donde nos vamos A estacionar Está listo para meterse A la playa Oh my god Qué gran emoción Qué gran emoción Naomi y Casey No están emocionadas ¿Por meterse a la playa? Sí No Es que estas niñas No lo puedo creer Que me estén diciendo Que estén Con esa actitud No lo puedo creer Porque ellas son Las número uno En estar metidas En el agua Ni nosotros Yo no soy de esas De que me gusta Estar mucho En el agua Y José tampoco Pero ellas Nos quitan el puesto Ok Hemos podido entrar Y nos tocó pagar 18 dólares Aquí en la entrada Por todo el día Y nos dieron un mapa Para buscarlo Porque se ve grandísimo Este lugar aquí Es grandote Sí Y bueno Vamos a A travesear aquí A ver Bueno A José le doy Esa tarea Porque José Es buenísimo Con las direcciones A él Todo se le queda Grabado en la mente Nos trajimos Nuestras bicicletas Porque aquí también Se ve como que Está buenísimo Para andar en bicicleta No sabíamos La verdad Pero A ver La próxima vez José José viendo A dónde A dónde La entrada A dónde pagamos De ahí Son 8 kilómetros Para manejar Hasta dónde Está la playa Así que bueno Nos quedamos En el número 6 Y en este lugar Fue donde Encontramos parqueo Y ahorita Vamos a irle A dar un vistazo A la playa A ver qué tal Antes de bajar Las cosas Que traemos Vamos a dirigir A la playa Ajá Oh my god Curate oh my god Miren el espacio Que hemos encontrado Nosotros Para Para estar aquí Aquí este espacito Aquí vamos a poner Las sillas Y enfrente Vamos a tener La playita Miren Qué linda José se fue Con las niñas A traer Las sillas La maletita Para cambiarnos De ropa Y La comida Y los frescos Y yo me quedé Aquí cuidando Este espacio Así que bueno Ahí vamos A ver Ahí les muestro Ya cuando nos vayamos A meter Esa agua Se ve riquísima Lástima Lástima Que yo no traje El cargador De mi GoPro Y venía descargada Venía descargada Y no No me vine preparada Para ponerla a cargar Durante el caminito Para que las niñas La usaran Se metieran En el agua Y bueno Ni modo Comiendo en la playita Una rica Y deliciosa Hamburguesa Miren que rico Y la coquita Ahí Y la vista Enfrente Que lindo Miren esa niña Tan chiquita Y con esa tremenda Hamburguesa Esa chichi Comiéndose Esa tremenda Hamburguesa Yo creo que sí Al revés Le está diciendo Al papá Que Él es Él es Un hermoso Cielo No, yo le decía No, yo le decía El real Cielo No, yo le decía No, yo le decía Papi Sí, tú le decía Tu es la madre Yo le decía El real Cielo No, yo le decía 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 Ya disfrutamos de un rico tiempo en la playa, esa agua estaba sumamente riquísima. No está, ahí está Naomi, Naomi se está secando, yo me puse, ahorita nos vamos a secar bien para no llevar arena al carro, pero la verdad que esa playa está maravillosa, me encantó, verdad que esta playa sí que está muy buena. Sí, está bien bonita, el agua, no, 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 porque regularmente aquí en las playas de Ontario el agua es bien helada, pero no, esta no salió, espectacular. Yo me mojé hasta la gorra, todo para no quemarme la cara, pero maravilloso. Coco se salió ya ratito con José y ahorita se están secando. ¿Para qué? Ah bueno, sí, ya está seco. Miren, esta es nuestra sombra. Esa es la sombra de nosotros y ahí tenemos las cositas. Pero miren para allá, qué bonito. Ya vamos de regreso y ya nos alistamos y todo. Y en lo que veníamos, ay qué bonito el perrito, en lo que veníamos ya de regreso, vimos que aquí adentro del parque tienen aquí como, ahorita les muestro. Miren los peces que tienen aquí para pescar. Y bueno, aquí está para usar las canoas, todo este río. No, río, es lago. ¿Ah? Sí, es como un río. ¿Es río? No. Está bonito. Bueno, aquí se renta canoa, pero ahorita está cerrado. Solamente las personas que tienen su propia canoa las pueden utilizar. Y aquí estas personas están tratando de pescar. El pequeño conito que me voy a comer. Mami, ¿cómo está tan bien de grande? Ese es el pequeño, oigan bien. Nosotros pedimos el Larch y estaba inmenso. Mejor hubiésemos pedido un pequeñito que era lo mismo prácticamente. Y aquí está el segundo y aquí está el próximo. �� Vieron esas imágenes ahí con el dron Bueno, no nos podíamos ir de este lugar sin tomar unos shots con el dron Estaba súper, súper lindo Y bueno, pues ya el día se terminó Nosotros vamos ya casita Vamos relajados porque esa agua nos dejó tan relajados Aprovechando, aprovechando el rico clima Pero bueno, así que nos miraremos en la próxima ocasión Muchas gracias por acompañarnos Les deseamos todo lo mejor a ustedes Y nos veremos hasta la próxima Bye